Nosotros desde la semana pasada nos vimos abocados a este trabajo porque vimos la importancia de la elaboración. Primeramente elaboramos para el consumo acá de la facultad. Luego se vio la importancia y nos dijeron si podíamos elaborar para la universidad y ahora ya estamos produciendo a gran escala. Bueno, y el alcohol en gel no es muy difícil. Lo que es difícil ahora es conseguir los insumos. Pero se elabora con el alcohol normal que se compra de la farmacia. Eso se diluye 70 a 70%, o sea, sería 700 ml de alcohol y 300 ml de agua. Eso sería alcohol 70, que es un desinfectante. Eso mismo ya se puede usar en un dispenser para poder esterilizar las superficies, ¿verdad? Y bueno, ese alcohol 70 se mezcla con 8 gramos de carbopol, que es la sustancia gelificante. Nosotros preparamos bien casero en licuadora, ¿verdad? Pero si hay alguna mezcladora especial, todo eso, para producir a grandes escalas. Bueno, eso luego, una vez que se mezcló todo con el carbopol, se mezcla con 5 ml de trietanolamina, que es el que une los puentes de hidrógeno y que quede así firme la solución, ¿verdad? Para que pueda ser el gel estable. Y a eso se le pone glicerina para que no reseque tanto las manos y por ahí si alguien quiere agregar alguna esencia o colorante. Y esa es la forma de hacer el alcohol en gel. Ahora, ¿eso tiene que reposar por un lapso de tiempo también o ya al instante puede ser utilizado? Ya puede ser utilizado al instante, no necesita ningún tipo de reposo. Ahora mismo, me decías que no podíamos mostrar porque no están elaborando en estos momentos, ¿no? No estamos elaborando porque no contamos con los insumos, pero el lunes nos prometieron que va a llegar una carga para seguir elaborando. Bueno, ahora, ¿a qué instituciones ya han distribuido el alcohol en gel hasta el momento? ¿Y qué instituciones tienen pensado también un poco ya hacer llegar esto? Y hasta ahora lo que llevamos fue a la Cruz Roja. Pero nos van a traer una carga para poder hacer para los centros de salud también de todo el departamento. Bueno, ahora, ¿la capacidad productiva de ustedes cuánto aproximadamente se elabora por día, no sé, por semana o cómo están con estos números? Y por día creo que lo máximo que se elaboró fue 50 litros por día. Un número bastante importante. Sí. Bueno, ahora el compromiso entonces va a ser distribuir a encarnación o ya a nivel departamental? Y primeramente a encarnación y luego tenemos pensado a nivel departamental. Bueno, ahora, ¿cuántas personas, o sea, son todos alumnos los que están elaborando o ya incluso profesores? El compromiso de funcionarios y los docentes investigadores son los que están ayudando con esto. Excelente. ¿Cuántas personas más o menos están involucradas con esto? Y 20, 25 personas, los que están trabajando, pero los que están apoyando desde afuera son mucho más. Bueno, ahora también la gente podría colaborar también con ustedes para incluso producir en mayor cantidad esto alcohol en gel, ¿verdad? La gente que puede colaborar con ustedes también bienvenidos. Claro, también estamos abiertos a toda clase de aportes. Entonces desde el lunes ya van a volver. Desde el lunes volvemos a la producción.